bueno mi gente qué tal cómo está mi gente vamos por esta maquinita mi gente mire mi gente esta lock and link mi gente este ya no habíamos jugado hace mucho tiempo mi gente vamos a ver qué podemos ganar vamos a meter un ticket de 91 dólares adentro vamos a ver qué es lo que vamos a ganar acá esta es la maquinita esta noche que nos va a dar buena suerte esta noche mi gente vamos a jugarle entonces queremos necesitamos esos tres corazoncitos mi gente para agarrar los bonos mi gente vamos a ver qué es lo que nos va a pagar de esta maquinita esta va a estar bueno mi gente miren nada más nos pagó 10 dólares nada más vamos otra otra manera mire los de oro mini bonos vamos cae aquí nos cayó esto tiene 12 10 dólares pero se tiene que estar misma línea de abajo mi gente que sea una línea recta no importa dónde cae pero que sea línea abajo uno más uno más la misma línea que ocupamos uno acá donde está el anillo entonces nos hubiera dado pero no cayó bueno mi gente espero que les haya gustado esta maquinita mi gente está pues yo he visto mucho que ganan buenas ganancias acá y pues nosotros vamos a probar esta noche vamos a uno más y nos cayó con el bonos mi gente miren nada más el bonos rapidito mi gente ahí está empezamos con 10 dólares pues todo mi gente miren nada más los corazoncitos mi gente ok vamos a ver con los bonos vamos corazoncito acá es uno más uno a ver qué es lo que nos va a dar acá vamos bono 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 acá está ahí lo agarramos acá me gente nada mal me gente nos empezamos muy bien con la maquinita empezamos muy bien con la maquinita vamos a bajar un poquito por un buen vamos ahí está se conectó un dólares más vamos vamos uno por uno vamos uno por uno que se conecta uno por uno mi gente vamos corazoncito vamos corazoncito mi gente vamos corazoncito mi gente vamos corazoncito mi gente vamos vamos corazoncito conéctate 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 corazoncito donde estás cae la última conéctate corazoncito ay no se conectó miren nada más nueve dólares nada más bueno nos queda nos queda jugada todavía estamos en bonos estamos en bonos vamos vamos estamos en bonos acá nos queda cuatro jalones más uno más el mini vamos bonos últimos dos vamos uno más ahí está lo agarramos otra vez acá mi gente cuatro giro acá mi gente vamos otra vez vamos otra vez vamos con los bonos acá ahora sí este está muy bueno porque empezó en el medio mi gente o sea donde quiera tiene que caer se va a conectar se va a conectar donde quiera ahí va la primera vamos uno por uno vamos uno por uno mi gente vamos vamos uno por uno así mucho mejor mi gente mucho mejor eso tranquilo tranquilo uno por uno ahí está está lo bueno mi gente esto es lo bueno uno por uno ya se conectó tranquilo uno por uno y ahora donde quiera se va a caer se va a caer se tiene que conectar a ya se lo lleno rápido mi gente quiero uno por uno para recolectarles aumenta lo un dólar cada lado vamos uno más queremos ahí está es todo ahí nos dió otros tres seis ocho diez doce dólares más Vamos a ver, que nos da uno más, con uno más queremos, uno más, uno más lo que yo pido nada más, nos quedan dos oportunidades acá mi gente, vamos, la última, que nos salve acá, vamos bonos, ya no nos cayó mi gente, pero esta está buena mi gente, es pura ganancia mi gente, miren nada más, llevamos 50 dólares, 53 dólares más mi gente, ya tenemos 20, acá, ahí está mi gente, quieren monedas, ahí van las monedas mi gente, miren nada más, ya vamos con los bonos, puros bonos mi gente, es toda esta maquinita mi gente, ya hace, ya hace mucho tiempo que no he jugado esta maquinita y bueno pues, por qué no, por qué no mi gente, por qué no, miren nada más, dos corazoncitos mi gente, vamos, nos queda uno, nos queda una oportunidad más, vamos calle, ok, ¿Cuántos, 78, 80, 80 dólares mi gente, nos dio otro 80 dólares más acá mi gente, nada malo. Super, super, super buena esta bono, este bono mi gente, la verdad, si me gustó este bono mi gente, empezamos con 91 y tenemos 91 ahí aún mi gente, o sea, este es pura ganancia acá esta maquinita. Ok, 172 Nada mal Vamos otra vez Cae 3 dólares Vamos bono, vamos bono Maquinita, esta está súper caliente Uno más, miren nada mal Otra vez Mi gente, esta máquina Está súper pero, súper caliente Mi gente Es toda esta maquinita Vamos, pura ganancia Mi gente, pura ganancia esta maquinita Mi gente Vamos corazoncito Vamos corazoncito Eso corazoncito Uno más, casi Casi, casi Vamos, queremos un corazoncito ahí Vamos, corazoncito Vamos Apenas vamos 7 dólares Quiero, uno más Uno más, uno más Ahí viene, ahí viene Ay, ay, ay Corazoncito Ay, este va a estar bueno mi gente Este va a estar bueno Otro cuanto, 30 dólares más 30 dólares más 30 dólares más Vamos, uno, uno más Uno más, cae Uno más Ahí está Conectamos mi gente Esta es 10 dólares mi gente Esta es 10 dólares Miren, miren nada más Esta es 10 dólares Vamos por 50 dólares mi gente Vamos por 50 dólares más ¿Por qué no? Vamos corazoncito Vamos corazoncito Cae Conecta abajo Eso Todo corazoncito Así Uno por uno Vamos corazoncito Es todo corazoncito Como no Como no te voy a querer Corazoncito Conéctate uno más Vamos por uno más Corazoncito Te amo corazon Es todo corazoncito Sabes que tú eres mi corazón Es todo mi corazón Es todo Vamos por más Vamos por más Vamos corazon Ahora sí Ya tenemos más oportunidad Que se conecta más Uno más Conéctate Dos oportunidades más mi gente Vamos más Uno más Corazoncito La última oportunidad mi gente Vamos Conéctate Uno más Ay 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 Esto está bueno mi gente Está bueno también mi gente Otro cuantas 36 dólares más mi gente Pura ganancia mi gente Miren Miren como ve esta maquinita mi gente Está súper súper bonito mi gente Regalemos un like mi gente Dejen su comentario En donde nos están viendo mi gente Saludos a toda la gente Que nos están apoyando El slot chapín mi gente Gracias por su apoyo mi gente Uno más Uno más Un mini 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 Super bueno Super buena esta máquina mi gente Calidad Calidad Esta maquinita Miren mi gente Miren mi gente Miren nada más Monedas 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 Por todas partes Así es mi gente Así es mi gente Si no están suscritos a mi canal Suscríbanse Apóyame con el canal Mi gente Gracias Gracias Por su like Dejanos un like Ahí mi gente Gracias mi gente Los quiero mucho Donde quiera que se encuentren Mi gente Y vamos a comenzar Un Ya estamos Cuantas 237 dólares 236 Como ves mi gente De volada De volada Se subió mi gente Hasta arriba mi gente Uno más Ya nos pagó buena esta maquinita Esta maquinita Ya nos pagó bien buena Acá mi gente Uno más Uno Pum Ay se quedó hasta arriba Se portó muy maravillosa Esta maquinita Mi gente Esta Si Yo creo que ya Suficiente Lo que nos dio Uno más Yo creo que ya no va a caer Yo sé que ya no va a dar Más Mientras ya te pagó Unas buenas jugadas Y yo lo que hago Me retiro Porque Antes que se me va A acabar Otra vez Porque ya nos pagó Dos buenos bonos Ahí acá mi gente Ahora lo que va a hacer Recuperar otra vez La maquinita Dos quince Dos quince Vamos a sacar Dos quince Vamos a sacar mi gente Eso está Ya está Buena ganancia Lo que nos dio Ya Ahí está mi gente Aquí les voy a dejar Con este video Espero que les gustó Esta bonita máquina Mi gente Mi corazoncito Mire Aquí los voy a dejar Y pues yo me retire Con esta ganancia Y nos vemos En otro video Mi gente Aquí les voy a dejar